¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de la familia Catanaria Bueno, hoy como veis tenemos una recetita, un postrecito ¿Vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Carta de manzana ¿Cómo? Carta de manzana, como Trumpy Como Trumpy, ¿y qué necesitamos? A ver Huevos Necesitamos 3 huevos 6 manzanas Bueno, manzanas, no sé cuántas voy a utilizar de momento Una masa de hojaldre Y leche condensada ¿Vale? Yo voy a poner 3 huevos En principio lleva 4, pero a mí no me gusta que sepa tanto a huevo Y entonces le pongo 3 ¿Vale? Manzana El hojaldre Y la leche condensada Bueno, lo primero que voy a hacer Va a ser pelar 2 manzanas nada más en principio porque las vamos a llevar al fuego Así que voy a poner el pause para irlas pelando y cambiaremos de posición la cámara Bueno, ya tenemos aquí, hemos partido 3 manzanas y las vamos a hacer al fuego para que se nos vayan consumiendo un poquito El fuego El fuego Ya lo voy metiendo en el 6 ¿Este? Sí, sí 6 Siempre tiene que estar a 6 grados Solo 6 grados para que no se quede Entonces, no, así es lo más fuerte, tiene que ser más flojito Para que esto se vaya quedando suavecito, digamos Ahora vamos a poner así un poquito al fuego Y mientras Y mientras Voy a poner el pause mientras esto se va haciendo Y ahora os Os lo enseño bien ¿Vale? Nada, ahora es irlo aquí dejando al fuego para que se vaya haciendo como la compota, digamos La manzana Un poquito solo la manzana Mirad, le echamos un piquitín de agua, nada, un poquito nada más Para que no se nos vaya quedando pegada abajo, nada, es solo Para que vaya haciendo un poco lo que sería como un puré o como algo ¿Vale? Solo un poquito, nada más Nada Cuatro gotitas para que no se nos No sé si veis ahí viene la huella Bueno Hay un poquito nada más ¿Ya está hecho? Para que se vaya haciendo No Para que se vayan poniendo así bien blanditas Que no estén Se vayan haciendo lo que Sería como la compota, digamos En la間 de 3,5,5,5,0,4,5,5,2,1,5,0,5,5,0,5,0,6,5,0,5,0,5,00,5,0,6,0,5,0,5,0,5,0 A ver, voy a poner paso un poquito Que ya hoy la niña que está por ahí cantando Ahora sí puedo poner el paso Y que no lo encuentro Bueno, mientras estaba haciendo eso de manzana Pues mira, he aprovechado Aquí tengo el molde Con el mismo papel que viene Porque viene a ser un papel de horno Ya lo pongo aquí Y le hacemos bien la forma Y ahora con un tenedor Coge un tenedor, cariño ¿Le puedo hacer yo? Sí Lo voy a dejar con este papel de horno Con el tenedor Lo que hacemos es hacer los agujeros Para... Venga, ven haciendo agujeros Yo hace como se hace En que yo lo he visto Muy bien Se tenía que hacer agujeros por todas partes Pues bueno, ya está viendo agujeritos Esto es para que no suba Por aquí el hojaldre ¿Vale? Pues ahora otra vez Voy a poner pausa y me voy para el lado del fuego Para que veáis, ¿vale? Como va quedando lo otro Luego seguiremos aquí Porque ahora tenemos que pelar también las otras manzanas Para ponerlas por abajo O por arriba Ya veré donde las pongo Ahora... Perfecta Ahora seguimos Pues bueno, ya estamos aquí en la zona del fuego Veis que se han consumido bastante Ya se ha consumido el agua Veis que si le doy un poco Se me queda un poco triturado Pues ahora lo que le vamos a añadir Es la leche condensada Lo que te puede quemar Tú le añades luego en el otro lado Le añadimos la leche condensada Bien rica ¿Quién quiere leche condensada? Bien rica Este es gente como los peregrinos Lo movemos todo bien Y lo ponemos al todo Vale, te cuido, no te cortes Ahora esto lo trituraremos Vale, para que no quede ningún trozo de manzana Lo vamos a dejar un poquito al fuego Un poquito nada más Mientras yo voy a ir pelando las otras manzanas Para el otro lado Y lloviendo ¿Y está lloviendo? No, lloviendo Ah, tú estás mirando Sí, me lo veo Es suave la masa Sí, es muy suave Yo tiro las pieles Muy bien O también podríamos tirarla en el marrón Pero como no tenemos marrón Pues tenemos que tirarla en una bolsa Claro Aunque antes no la tiramos en una bolsa Ahora la tiramos en una bolsa Muy bien A ver Espera ¿Y dónde están los trozos que no puedo coger? Espérate Así yo Gracias Arruz con manzana Ponemos pausa mientras esto se va haciendo Si puede Pues veréis ¿Veis que ha empezado a hervir? Pues nada Que empiece a hervir un poco Con cuidado que no se pegue ni nada Y ahora esto ya lo retiramos del fuego Y lo vamos a Voy a apagarlo Y lo que vamos a hacer es triturarlo ¿Vale? Un momentito Que voy a por el Pues vamos a triturar esto Lo trituramos bien Que no quede ningún trocito de manzana Tiene que estar perfecto para las tartas de mejores hechas de chips Tiene que estar perfecto para las tartas de mejores hechas de chips Y si tiene que estar perfecto para las tartas de mejoren Ojalá yo fuera una tartas de mejores hechas de chichopla Bueno pues ya estaría triturado y si tienen que volver a lavar ya estaría esto trituradito vale, pues ahora voy a poner el pauso un momentito para enseñaros otra cosa y seguimos pues bueno, ya tenemos esto aquí remángate bien y vamos a añadir los tres huevitos ¿yo puedo poner un huevo? tengo que mirar si están bien ¿yo puedo poner un huevo? sí, a ver toma, ponlo, venga muy bien espera, que yo empiezo a batirtelo ¿ves? te dije que sabía hacerlo sí, claro y bate con cuidado, ¿eh? ¿para qué necesitan los huevos para esta mezcla? bate bien si, las tartas te vas a ver y no nos lleva huevos sí, lleva huevitos ¿así? sí, espérate, que va a batir bien mami para que salga bastante salga la espuma que le gusta mami la espuma a ti muy bien para que salga así espumoso ¿te saltó? no, pero sale, pero hace muy fuerte y sale burbujita claro que fuerte mami te parece que estás juzgándola rápida ¿sí? vale, pues ahora ahí al huevo ¿vale? le añadiremos agarra aquí salte delante le añadiremos le añadiremos la leche condensada con la manzana triturada ¿vale? venga, ahí termino lo de echar parece la salsa de queso que mal parece a primera vista entonces ahora la mezclamos bien te he dicho que no soltarás esto huele bien claro que huele bien huele bien pero veo que es como entre micha micha ¿vale? esta es la más rica cuando está en el horno claro lo mezclamos todo bien huele bien y esta será nuestra crema de base ¿y dónde está lo que se ha hecho los repostereros? ah no, eso no nos hace falta eso no nos hace falta pues ahora que lo tenemos todo bien mezclado lo que hacemos es poner vamos a tirar los huevos estos a la basura ya a ver tienen que ser hecho uno a ver si lo veis bien no metan los dedos se ha caído un poco sí que no le pasa nada entonces ahora le echamos la la base la mezcla de base y lo echamos más toma termina de echarlo si quieres y tenemos el horno lo tenemos precalentándolo ¿vale? y ahora le pondríamos la manzana la manzana que tenemos cuidado mira lo que haces que tenemos aquí que la tenemos cortadita la voy a recoger déjala ahora porque hay que se nos ha caído un trocito al suelo y ahora vamos a ir poniendo pues así de ladito por ejemplo y si se irá viendo así venga te doy unas poquitas toma ves poniendo por si nos hace falta más pero no te pongas delante toma tú ves poniendo para allá y yo pongo para este lado de aquí por aquí por aquí sigue por aquí sigue por aquí así 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 mami sí, así no lo ahondas mucho para que no se vaya para abajo pero no las pongas separadas ¿eh? juntas juntas ¿no ves cómo las está poniendo mamá cariño? si hiciera falta más pues cortaremos más manzanas hemos cortado dos manzanas tres no, tres en el otro lado y dos aquí ahora las estás poniendo separadas ajúntalas venga termina no, no me queda más ah, no te queda más? toma ahora tenemos que cortar más ¿por qué? porque nos falta poner todo por dentro y no, no lo rellenas bien ¿eh? venga si ahora la has puesto para el otro lado también bueno pues ahora lo recogeramos pues tiramos a la basura y le damos a la perrita a la perrita me encanta manzanas cariño por favor ponlo bien estás poniendo dos trozos aroa no, dos así y tres vamos a pegar no lo hundas me ha hundido no, 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 no que va cariño que se me ha hundido he dicho venga espérate que necesitamos un poquito más de manzana al medio media manzana más seguro yo tiro después las pieles muy bien mmm que rica luego ya vosotros podéis poner la manzana como queráis evidentemente si queréis hacer otro tipo de dibujo hacéis otro tipo de dibujo o un cuadrado eso ya según también el molde que cojáis porque también se puede coger el molde corazón cuadrado hombre corazón cuesta más cariño porque los jaldres va a moldarlo ahí pero se podría bueno hemos cortado media manzana más toma y vamos poniéndola conla bien ahora esto de aquí del medio así no lleves las trocas que yo también lo cojo que estoy queriendo del revés venga los trocitos que te pueden faltar ahí este mira este lo vamos a poner aquí hay dos trozos este uno aquí y otro aquí y ya estaría ahora pues cómetelo ahora vamos a ponerle un poquitito de azúcar está muy rica esa manzana manzana fugi yo he utilizado manzana fugi ¿puedo estar tirosa? no ahora tenemos aquí el azúcar le ponemos así el azúcar espolvoreada para que luego quede así como caramelizada brillante rica rica veis yo no le echaba azúcar al otro lado porque pensar que la leche condensada es bastante dulce entonces ahora ¿vale? que rica estos piquitos de aquí o bien sería una opción ¿vale? de enrollarlo así por ejemplo meterlo así para adentro si queréis ¿o? ¿vale? o se pueden recortar pero los vamos a enrollar así un poquito para adentro si nos sobrara más pues quedaría todo mejor pero el molde este es un poco grande y entonces nos ha quedado que rica la manzana mmm yummy yummy voy a poner a la lía y así lo vamos retorciendo así y va quedando como una manzana mmm me encantan esas y así pues bueno vamos a meterlo al horno y luego os enseñamos hasta después pues aquí está nuestra super tarta de manzana mirad que pinta tiene esto es la parte que hemos doblado pero nada ya está terminada y lo dicho espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like si no estáis suscriptos al canal suscribiros si queréis y si os ha gustado pues la hacéis es muy fácil ya la habéis visto y rápida un besito para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 un besito a un besito un besito Gracias.